La serie de House of the Dragon nos ha ido presentando estos dos bandos que se enfrentarán en una gran batalla por el trono de hierro, los negros y los verdes, y una de las figuras más importantes apenas la hemos visto como un niño, pero esto apenas va comenzando, y por eso en este video te traemos la historia completa de Aemon Targaryen. Y este video contiene información de la historia de Aemon Targaryen del libro de fuego y sangre, por lo que algunas cosas que aún no suceden en la serie podrían ser spoilers de lo que va a pasar más adelante, para que tengan su precaución. La situación de sucesión del trono del rey Viserys I es lo que da origen a todo este caos de la casa, y tal vez en parte por su ingenuidad que iba a tener una familia feliz con tanta rivalidad que existía cuando él estaba en vida. Recordemos que la novela de fuego y sangre solo nos recuerda algunos datos y es ahora que la serie ha explorado mucho más algunos personajes, en específico Aemon es uno de los que se está beneficiando de que se puede explorar más a fondo toda su complejidad, y que le va a permitir ser un personaje más interesante conforme avance la serie. El príncipe Aemon Targaryen es el hijo de Alicent y de Viserys, y no es precisamente el que pudo haber sido el heredero de Viserys de no haber cambiado la sucesión, pero sí parece ser el más comprometido al igual que su madre con la causa. Uno de los primeros momentos importantes tras su nacimiento, los cuales se menciona en el libro, es cuando pierde un ojo por un encuentro con los hijos de Rhaenyra. En la serie nos narran con más detalle cómo es el evento, y después del funeral de Leina Velaryon en Driftmark, Aemon se dio cuenta de que podía reclamar a su dragón, Vhagar, el dragón más antiguo, más grande y más temido de Westeros. Ya habíamos visto cómo no tener un dragón era algo que le mortificaba mucho, y este niño lo hizo a lo grande, porque a pesar de poner en riesgo su vida, logró vincularse con Vhagar, lo que desencadenó un trágico conflicto que le costó el ojo izquierdo. El enfrentamiento de Aemon con los hijos de Rhaenyra Targaryen, Yiserys y Lucerys Velaryon, así como con las hijas gemelas de Leina llamadas Vela y Rhaenyra Targaryen, rápidamente se volvió en un enfrentamiento más violento y con más repercusiones. La cosa se intensificó rápidamente, sobre todo cuando Aemon acusó a Yiserys y Lucerys de ser bastardos. Los cuatro primos pelearon con Aemon hasta que Lucerys cortó el ojo de Aemon. Hay un contraste en el personaje de verlo en un inicio siendo empático con Vela y con Rhaenyra en el funeral, pero luego desató su crueldad Targaryen cuando lo acusaron de robar el dragón de su madre. Al final el hijo de la reina entendió más rápido que su madre las implicaciones de este conflicto y el potencial que es tener un dragón gigante como estos del lado de los verdes. Ahora lo que sigue para este personaje es ya lo que sucede tras la muerte de su padre, que marca el inicio de la danza de dragones. Cuando muere Viserys, Rhaenyra y su gente no estaban cerca, se encontraban en Dragonstone, y para los seguidores de Alicent les es fácil formar un consejo privado y coronar a Aegon. Hay que mencionar que cuando recién murió el rey, Aegon no estaba con su esposa en la Fortaleza Roja, había salido de fiesta y el libro no es específico de cómo lo encontraron. Por su parte Aemon estuvo más dispuesto y listo para toda esta guerra que se avecinaba. A pesar de sus 19 años cuando sucedió la muerte de su padre, tuvo un papel mucho más relevante y trascendental. Aemon se convierte en lo opuesto a su hermano mayor Aegon. Aunque él se instala como rey, Aemon se convierte en un gran espadachín y líder militar que controla al dragón más grande y temido de los Siete Reinos, es decir, a Vhagar. La verdad es que su dragón le da gran poder en batalla, y cuando hablamos de Targaryens contra Targaryens, estas diferencias son súper importantes. Aemon, un ojo como se le conoce, termina usando un parche el resto de su vida, pero esto no lo limita. En las descripciones de George Martin, dice que Aemon a veces usa un zafiro en lugar de su ojo perdido, aunque queda por ver si esto es parte del personaje de Aemon en House of the Dragon. En la primera parte de esta danza de dragones se convierte en una guerra diplomática, porque una vez que es coronado Aegon en la Fortaleza Roja, y que por su parte tiempo después Rhaenyra hace lo mismo en Dragonstone, cada uno de ellos hace el intento de llegar a las casas de los grandes señores y que se unan a su bando. En el caso de Rhaenyra, envía a sus hijos montados en sus dragones, porque son los más rápidos que llegarían a los diferentes lugares. A pesar de que son jóvenes, Jezerys y Lucerys, se unen a su madre en esta misión. Apenas es el inicio de este enfrentamiento, y cuando Lucerys es enviado a Bastión de Tormenta, el hogar de la casa Baratheon, y pues no hace falta recordar que lo enviaron a esta zona, porque era mucho más segura que las de su hermano mayor. Pero Aemon Targaryen ya se encontraba ahí, y parece que a pesar de que Boromund Baratheon había sido partidario de la princesa Rhaeny Targaryen, porque su familia por mucho tiempo había sido leal a esta causa, no fue así cuando llegó Aemon. Ahí convenció a Lord Boros de que apoyara a Aegon prometiéndole casarse con una de sus hijas. Mientras Aemon estaba en Bastión de Tormentas, Lord Boros recibió la visita del príncipe Lucerys, y a pesar de que el hijo de Rhaenyra no tenía intención de luchar porque se lo había prometido a su madre, Aemon no perdió la oportunidad de provocarlo, sobre todo porque quería cobrar venganza por la pérdida de su ojo. Y a pesar de que las cosas se calentaron, el señor de Bastión de Tormentas no quería permitir un enfrentamiento en su castillo. Y así fue como le permitieron a Lucerys salir de este lugar, pero Aemon no dejó las cosas así. Menos cuando una de las hijas de Boros se había burlado de este encuentro, y Aemon montado en Vhagar persiguió a su sobrino, y esto hizo que sucediera el primer enfrentamiento con dragones. Y aquí es donde se da todo el tono a esta guerra civil, porque tras este momento Lucerys y su dragón Arrax no sobrevivieron. Se dice que incluso el sádico Aemon encontró el cadáver de Lucerys y le sacó los dos ojos. Aemon fue conocido a partir de entonces como un asesino de su sangre, algo que por mucho tiempo hemos visto que es como un gran sacrilegio para los Targaryen, derramar la sangre de tu propia casa, pero es algo que se repite a lo largo de toda esta lucha. De acuerdo a la novela, a pesar de que vemos que Alicent y Otto les gusta llevar un punto más agresivo en sus acciones, no estuvieron del todo de acuerdo con este momento, pero el ahora rey y su hermano Aegon II estuvo contento de este encuentro. La danza de dragones se caracterizó por una movida de un lado y por un contraataque del otro, así que la repercusión por la muerte de Lucerys fue el asesinato del primogénito de Aegon II, esto por unos mercenarios contratados por Daemon. Daemon hizo arreglos con sus conexiones del desembarco del rey para que mataran al hijo de Aegon II, lo que enloqueció lentamente a la madre del niño, Elena, y esta es la razón por la que esta reina, a pesar de tener un dragón, jamás participó en esta lucha. Aemon fue importante para la defensa de su hermano, el rey Aegon II, se unió a Sir Criston Cole en la batalla de Rook's Rest, donde hubo otra importante pérdida de jinetes de dragón, y de uno de los dragones, y es que estos dos hermanos se enfrentaron a Rhaenys Targaryen, la reina que nunca fue, y a su dragón Meleys. Fue una dura batalla con sus consecuencias, pero como veremos en los enfrentamientos de Aemond, ser el jinete de un dragón tan imponente como Vhagar era una gran ventaja para Aemond. Y mientras que Aemond y su dragón salieron ilesos de esta batalla, Aegon II resultó gravemente herido, y ni Rhaenys ni su dragón sobrevivieron a este encuentro, otra pérdida para los negros que los fue debilitando poco a poco. Como el rey se encontraba muy convaleciente y con múltiples heridas, fue necesario nombrar a alguien para que gobernara en su lugar, así de mal era el estado de Aegon II, y se decidió nombrar a Aemond como príncipe regente y protector del reino durante un año, mientras Aegon se recuperaba. Tomó la corona y el trono de hierro, así como el rubí de Aegon el conquistador, y parece que desde que tomó este puesto, se sintió que este lugar ya era como suyo, y como príncipe regente, Aemond reunió un ejército junto con Sir Criston Cole, quien ahora era la mano del rey, porque antes de caer convaleciente, Aemond había despedido del cargo a su abuelo. Ambos decidieron que la mejor estrategia era ir en contra del príncipe Daemon, quien era quien tenía más experiencia en la batalla, así que fueron tras él en Harrenhal. Aemond estaba más obsesionado en luchar contra Daemon, que ver realmente las repercusiones de sus acciones, porque su partida debilitó a Desembarco del Rey, y así fue que cayó ante Rhaenyra, y ella pudo tomar la fortaleza roja. Después de recuperar Harrenhal, Aemond ordenó la muerte de Sir Simon Strong, así como de sus parientes. Aemond y Sir Criston Cole se separaron, y Aemond comenzó a volar con Vhagar, quemando numerosos asentamientos de los que eran los aliados de los negros en las tierras de los ríos. El príncipe Daemon buscó a Aemond y a Vhagar por las tierras de los ríos, pero no pudieron encontrarlos. Eventualmente Daemon viajó a Harrenhal, desafió a Aemond, y esperó 13 días con Karoaxes a su lado, hasta que Aemond llegó. Después de mucho que querían estos dos enfrentarse, finalmente sucedió. Aemond y Daemon montados en sus dragones, se enfrentaron en la batalla sobre el Ojo de Dioses. Fue uno de los enfrentamientos más grandes, porque Aemond contaba con la bestia más grande, pero Daemon era un guerrero muy experimentado, aunque esta guerra civil solo trajo derramamiento de más sangre todavía. El duelo terminó con los dos dragones estrellándose contra el suelo, mientras el príncipe Daemon apuñalaba a Aemond en el ojo con la espada de acero valyrio hermano oscura. El cuerpo de Aemond encadenado a la silla de montar de Veigar se hundió en el lago. Su cuerpo junto con el cráneo de Veigar se recuperaron años más tarde, y así también se recuperó la espada hermano oscura. Este fue el final para ambos. De la muerte de Daemon hay algunos rumores porque jamás encontró un cuerpo, pero de Aemond fue el final de uno de los jinetes de dragón más poderosos, que realmente le ocasionó muchas pérdidas a Rhaenyra y a sus seguidores. Apenas está el comienzo de este personaje en la serie, pero es uno de los más interesantes de esta guerra civil, y saber que la serie lo va a explorar más a fondo suena muy emocionante. Pero de igual manera si te interesa conocer toda la historia completa de Alicent Hightower, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y hasta aquí su amigo, la luz del multiverso. Y como siempre acabas de ver, la venganza de los eventualces pop, so say we all.